Hola, Leticia Ramos Herrería, representante de la Gama de Blanco en la provincia de Matanza. En el día de ayer, 11 de mayo, domingo, Día de las Madres, participamos en misa y en marcha 17 Gama de Blanco en la provincia de Matanzera. En la ciudad de Cárdenas se hizo una marcha desde la parroquia a la cual estamos habitualmente yendo todos los domingos, desde la calle Real y Princesa, donde está ubicada esta parroquia, hasta la calle Esquina Calzada, donde está el día de un monumento a las Madres y allí 11 Gama de Blanco hicimos una marcha de 11 cuadras, donde ofrecimos dos gamos de... y después el nombre de las Madres Cubanas y a Laura Poyán Toledo. Allí dimos gritos de ¡Viva Laura Poyán! Quiero aclarar que no hubo violencia de la policía política, pero en ningún momento de expresión, ninguna detención. La población nos felicitó, nos felicitaba en el transcurso de la marcha y nos apoyó por nuestra lucha pacífica en varias ocasiones.